¡Vamos! ¡Vale, vale, dale otra vez! ¡Vájese otra vez,uejita! ¡A moment mira! ¡Valort! ¡A moment mira! ¡Liviera! ¡Ajá! ¡Ándese! ¡Ándese! ¡Dale! ¡Se le animan las pelotas! ¡Juan, dale! ¡Rápido! ¡Dale otra vez, Juan! ¡Dale otra vez! ¡Para los colas! ¡Diego! ¡Dale, dale, dale! ¡Diego! ¡Diego, me sigue, Diego! ¡Diego, está el hombre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ojo, hala! ¡Fuera! 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 ¡Fuerza! ¡Dale, sale! ¡Vamos! ¡Aquí esta! ¡Vamos! ¡Fuega! Siga, Siga Juanel ¡Cuidado! ¡Sin pata! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, sirve! ¡Presiona adelante! ¡Para después, ahora! ¡Ahí está! ¡Sin pata! Retrocede, retrocede, retrocede por favor, retrocede, se va. ¡Vale, pata! ¡Vale, pata! ¡Vale, pata! ¡Delante, grande! ¡Vale, pata!